Comín de Junts dice que contabilizará el voto de los tres diputados huidos pese a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y es que, como bien apuntaba Bermejo, el candidato de Junts a las elecciones europeas, Carlas Puigdemont, ha dado por hecho que contabilizarán el voto de los tres diputados que permanecen huidos fuera de España. Por parte de Junts y también por parte de Esquerra Republicana, en la Constitución del Parlamento el lunes, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado su voto telemático. Efectivamente es así, ha asegurado en una entrevista a Europa Press, al preguntársele si el representante que tienen en la mesa de edad, que deberá decidir sobre las peticiones de votos telemáticos y delegados, avalará sus votos. Y la respuesta es sí. Bueno, esto parece un conflicto institucional y yo la verdad es que... Hombre, debería serlo, ¿no? No sé cómo voy a acabar, no tengo tanto idea de derecho constitucional como para entender o prever lo que pueda suceder. Bueno, yo insisto, no va a poder votar. ¿Pero si se lo contabilizan? Que no, que no, que el Parlamento, o sea, la mesa del Parlamento no le va a dejar, no le va a conseguir... Yo te digo yo, mira, las sentencias del Tribunal Constitucional son muy serias. Y es más, es que esa mesa del Parlamento, a ver quién, al final a ver quién va... Luego creo que hablaremos de ello, pero a ver quién va a estar ahí. Y a ver quién es el presidente, porque lo lógico es que sea un socialista. Y ya, insisto, o sea, si el Tribunal Constitucional le dicen... No, usted no, no usted, señor Budemont. Cualquier diputado que sea elegido tiene que ir allí a registrarse como diputado, a coger su actita, a que le cuelguen su no sé qué coño del cuello, las cosas que le exponen a los diputados y a los concejales y no sé qué, y a acreditarse y a votar allí al presidente del Parlamento ese. Pero usted, ¿para qué se presenta? No va a votar, eso está clarísimo. Yo estoy convencido que esos votos de Junts no van a votar. ¿Tú crees que no va a votar? No va a votar, seguro, porque no se va a arriesgar a entrar en España y que le detenga. Yo la verdad es que ya no sé qué puede pasar. Ya no haces ni porras, ¿no? Las cosas ahí en Cataluña que están sucediendo a mí ya me superan, ¿sabes? O sea, que no lo sé. O sea, es que no te puedes acreditar telemáticamente. Si es que aquí la clave es la acreditación del diputado. Pero bueno... Tienes que ir allí. Pero Puigdemont hace lo que le da la gana desde tiempo inmemorial. O sea, ¿por qué se va a someter él a alguna regla? Claro. ¿Por qué? Están rebeldías, sí. ¿Por qué? No, no, no. Hay cositas que, mira, hombre, si lo hace por inteligencia artificial y lo aprueba el reglamento del Parlamento, que a día de hoy eso no existe. Lo que no puede ser, no puede ser. Y esto... ¡Gracias!